Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos. Y es que amigos, las águilas del América se enfrentan al Pachuca. Amigos, antes de comenzar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que las águilas del América vencerán al Pachuca. Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partido en vivo, suscríbanse a nuestro canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación, esto amigos, para que no se pierdan de ningún partido en vivo. Así que amigos, ya lo saben, suscríbanse y activen la campanita de notificación. Martecito futbolero, quien en esta ocasión amigos, las águilas del América se enfrentan al Pachuca en cancha del estadio Azteca. Así es amigos, se nos adelantó la Liga MX con estos partidos entre jornada. Y bueno, amigos, por un lado tenemos al equipo local, el equipo del América, las águilas como recordaremos, llegan bastante bien, llegan bastante motivadas, ya que como sabemos son los líderes de la competencia. Amigos, el conjunto de Cuapa, los Azul Cremas, vienen de vencer por la mínima diferencia, un gol a cero al equipo de los Pumas la jornada pasada. Así es amigos, en esta ocasión, gracias a un solitario gol de Jonathan el Cabecita Rodríguez, las águilas sacaron el triunfo y con esto amigos, las águilas afianzaron el liderato. Amigos, las águilas llegan bastante bien y el día de hoy amigos, sin duda, buscarán seguir manteniendo el liderato sumándole a tres puntos. Pachuca, por su parte, los Tuzos, vienen de enfrentarse al equipo de Necaxa y también vienen de empatar. Amigos, personalmente pienso que el equipo del América ganará y bueno, ya veremos qué tal le va el día de hoy. Cracks, este partidazo, como ya se los mencioné, se va a jugar este martes 3 de octubre, y dará inicio a las 9 de la noche, recuerden, hora del tiempo del centro de México, en bastante buen horario para que amigos, no se lo pierdan. En la tabla general, encontramos como líder a las águilas del América en la primera posición con 20 puntos, mientras que los Tuzos de Pachuca se encuentran en la posición número 14 con apenas 11 unidades. Y bueno amigos, el partido entre el equipo del América y el Pachuca, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Este partido amigos, lo podrán ver por la señal del canal 5, por la señal de 2DN que viene siendo el canal 5, que en su caso es el canal 105 de Megacable, y como ya se los dije, dará inicio a las 9 de la noche, en bastante buen horario para que no se lo pierdan. Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like en forma de amor, y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.